¿Falta confianza este Madrid ahora para ir a Múnich o no? No, yo creo que no, ha sido un pequeño bache, pero saldrá el gen de la Champions y volveremos a ser los que hemos hecho siempre, los reyes de Europa. Estoy muy enfadado con el Madrid hoy, muy enfadado, Edu, hombre. ¿Por qué? No, pues sí, se pasó el timo, pero no podemos, que no, el Madrid tiene que ganar, siempre, siempre, siempre. ¡Es igual! ¡Tira 25 veces a Marta! ¡Hombre, por favor! ¡Tira 3 veces un gol! ¡Y nosotros hemos tirado 25! ¡Está bien! ¡En Múnich! ¡Está bien! ¡En Múnich! ¡Metemos 3! ¡3 en Múnich! Estamos pensando en la Copa de Europa, estos partidos son de entrenamiento, si nosotros lo que nos interesa es la Copa de Europa. No hay pérdida de confianza, vamos a ganar la Champions y que no está... ¿Y no te ha parecido un partido de entrenamiento? Sí, faltaba chispa. Entonces, esto no tiene que ver nada con Múnich, esto no tiene que ver nada con Múnich, Múnich va a ser otra historia. Nosotros pensamos en Europa, que es lo que reinamos, la corona, el chiringuito, el chiringuito. El chiringuito, el chiringuito. Del entero centro del mejor equipo del mundo y ¿qué está haciendo Benzema? Desde que le fichamos no ha hecho nada. Hay que echarle, hay que renovar a Cristiano. ¡Benzema! ¡A la calle ya! ¡Que venga Lewandowski! ¡Floren! ¡Los millones ya! ¡Trae a Lewandowski! No han tenido la actitud para ganar el partido, han salido mal. ¿Y Benzema? ¿Por qué joda? ¿Por qué? Ese portero que debería ser para nosotros ha hecho unas paradas divinas. Hemos cometido un error sin fichar a Kepa. Se han hecho tres paradas espectaculares y Keylor no ha hecho nada. Y Benzema, Benzema, ¿qué hace? El mejor delantero del mundo tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí el mejor delantero. Uno que marque goles. La liga se da mal, pero la Copa Europa la vamos a ganar. ¡Que está el rollo azul! ¿Y si se va? ¿Si se va? Me tiro del cuarto a mi teatro, macho. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Cristiano!